¡Mono sílabo! ¡Estoy aburrido! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Claro, Nicola! ¡Se me ocurre un juego divertido! ¡Sí! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Tengo un rompecabezas! ¡También tengo una memoria! ¡Y tengo por allí! ¡Espera, Nicola! ¡Tengo una idea mejor! ¿Qué te parece si jugamos? ¡Te felicito, Nicola! ¡Lo logré! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Gracias por ver el video.